Bueno, para los que están enamorados de su novia, Zunga Estoy enamorado de mi novia, estoy enamorado de mi novia, estoy enamorado de mi novia Desde que la vi, ella me ilusionó, desde que la vi, ella me enamoró Salgo muy dentro de mí, pero con eso, ha llegado por ti, había llegado el amor Estoy enamorado de mi novia, estoy enamorado de mi novia, estoy enamorado de mi novia Estoy enamorado de mi novia, cuando está en la casa, ella es mi esposa Pero si salimos a la calle, es otra cosa, ella se convierte en mi novia mía Y con nuestra magia perfumamos nuestro día Estoy enamorado de mi novia, estoy enamorado de mi novia, estoy enamorado de mi novia ¡Cachico! ¡Santarrina Mercedes! ¡Ya lo saben así que disfrutador de lo que es lo que hay en vivo muchachos! ¡Gualito! ¡Que le traigan su...! Si tú dígame voy contigo, mi amor Si tú dígame voy contigo Estoy enamorado de mi novia Para todos los que están enamorados de su novia Y lo que no tenemos es el ritmo En Pará Y Orquesta Móvis de Honduras Tame la show Y lo que no tenemos es el ritmo 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 Y lo que no tenemos es el ritmo